¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jaro El Briseño y esto es Basebox Nicaragua. Durante el segundo día de entrenamientos del equipo de Nicaragua que participará en la serie del Caribe Miami 2024, conversamos con Aníbal Vega, quien es parte del cuerpo técnico y a quien recordamos también por su tremendo trabajo con el equipo de Carazo en el Pomares 2023 y además por el subcampeonato que consiguió en el Premio Mundial Sub-23 y la clasificación al Mundial de dicha categoría que se realizará este año en China y equipo que él también dirigirá en busca de causar impacto con el combinado nicaragüense. Aníbal responde en esta entrevista a los cuestionamientos sobre la lista preliminar que publicó la FENIVA de cara a la serie del Caribe. considera a Aníbal Vega que nunca se podrá armar la selección perfecta que nos agrade a todos. Además, considera que los extranjeros que fueron convocados responden a fortalecer las debilidades históricas que ha tenido un combinado nicaragüense. Escuchemos lo que dice Aníbal Vega. A mí es algo emocionante como un jugador que nunca llegaste a grandes días, que no estuviste en ese sistema de liga profesional. Para uno, el criollo, estar en la selección nacional es estar en grandes ligas. Estás en grandes ligas en Nicaragua, es más alto que esto no puede llegar. Entonces, como jugador y ahora como técnico, que es más distinto todavía porque los grupos son más limitados, me siento feliz, contento, muy agradecido con el señor por estas oportunidades que se me están brindando y pues el esfuerzo lo están viendo porque si uno es seleccionado nacional significa que estás haciendo algo bueno. Entonces, espero de que siga cosechando y pues todavía feliz del campeonato de Rivas que fuimos hace dos días campeones y pues esa es otra buena experiencia. Y ahora, el día siguiente, aquí estaba, yo estaba el día de ayer aquí, Alan y yo, que fuimos parte de ese equipo de técnico. Como jugadores puedes tomarte un día, pero nosotros técnicos ya tienes que enfocarte en lo nuevo. Estamos enfocados en la serie del Caribe, el viaje a Miami. Entonces, no te da chance de poder saborear eso. Desde ese rol de parte del cuerpo técnico, viendo la lista preliminar que se ha presentado, ¿cómo valora usted ese equipo de Nicaragua que ha empezado su preparación? Bueno, te digo que por primera vez este es algo nuevo para todos nosotros. Inicialmente nosotros que somos parte de la selección. Nunca ha habido una selección de Nicaragua con extranjeros. Sabemos el método de trabajar de una liga de serie del Caribe para los campeones reforzados y prácticamente estamos reforzando a la selección nacional que fue al clásico con jugadores extranjeros que están en nuestra liga, ¿verdad? Entonces, es un reto nuevo, es una buena nueva aventura para nosotros y pues creo que vamos a hacer un buen trabajo. Tal vez a veces nos ha faltado un poquito de poder, un poquito de velocidad en ciertas posiciones y lanzadores que caminen un poquito más para que nuestros relevistas no tengan que hacer tantos esfuerzos. Yo creo que llevamos... ¿Los extranjeros complementan eso? Claro que sí, sí, porque son cosas que le hacen falta a algunas selecciones. Es un cuarto bate. ¿Desde cuándo nosotros no tenemos un cuarto bate legítimo? Alguien de puro poder, como vamos a tener con Riz, como vamos a tener con Cayeron, ¿me entendés? O los pones a la par de los actuales, a Melvin Hugo, a Elian Miranda, que son los de poder de la selección, estos están por encima de ellos, pues por lo menos con más consistencia de poder que ellos. Elian Honrón, el clásico, tiene poder, pero tiene poder ocasional. Estos son un poder puro, ¿verdad? Entonces esperemos de que ese complemento sea la combinación perfecta para que la selección en Nicaragua haga un buen papel ahí en la Serie A. El cuerpo técnico se sentó con Benar para plantearle los candidatos para estar en esa lista preliminar. Hay nombres, por ejemplo, como el tercera base, Manny García, que no está en la lista de los convocados. ¿Cuál fue la consideración al respecto de él tomando en cuenta el gran momento ofensivo, defensiva, el momento de Cheslor también? A ver, es que se tomó ciertas medidas. ¿Qué es lo que más nos hace falta a nosotros? Personas de poder en el Aymouth. Un lead off, un primer bate con la velocidad de Munguía, que no la tenemos en la actualidad. Entonces se taparon hoyos. Tenemos la receptoría a nivel nacional, el final está con muchos no van a estar lesionados. No, 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 probablemente ni se convoque debido a la lesión. No hay comparación con el poder ni la experiencia de Ritt. En tercera base tenemos, una tercera base tenemos a Cheslor. Estamos claros que el muchacho García tuvo un gran desempeño en la liga, pero no pueden alcanzar todos. Tienen que tomar ciertas decisiones difíciles. Siempre va a quedar alguien fuera de una selección. No importa qué equipo armé, ser más el Bora, ser más el Chiranté, el León. Y el tema, no ser más, digamos, el tema de momento, de la calidad que se dio, digo, en comparación García a Cheslor. La prioridad de la selección de Nicaragua es que vamos a dar cinco pitchers y tres bateadores. Lo mismo que es el sacrificio. No, García es un buen pelotero, el desempeño lo estuvo ahí, pero no tiene más poder y más consistencia que el campeón bate de la liga, que fue el Beguero. No tiene más poder y más consistencia el más valioso de la liga, que fue Ritt. Entonces, se cumplen esas dos necesidades, ese tercer y cuarto guate que necesitamos, que los otros los complementamos nosotros, y un primer bate como el muchacho de Richard. Entonces, ¿qué más debilidades tenemos? Necesitamos llevar más cuchillos extranjeros para que podamos sostener los partidos. Entonces, tuvieron que tomar decisiones difíciles, y como te dije, siempre va a quedar alguien fuera. Nunca se va a hacer la selección perfecta. Vos podés haber tomado todas las consideraciones y todas las necesidades de un equipo, pero siempre va a haber algo. Oh, pero es que es un granito. Eso así es, se tiene que tomar el beneficio. La convocatoria de Alay Lago, con todo lo que se dijo de pronto que estaba lesionado, no estaba al 100%. Entonces, se tomó ciertas decisiones, y se vio que estábamos poblados de infielder y Alay no estaba al 100%. Entonces, se tomó la decisión de mejor apartarlo, y mantenerlo con nuestro infiel nacional. Entonces, pero él aparece en la lista. Sí, pero no va a ser convocado, debido a que es un problema físico. O sea, no va a estar en el equipo definitivo. No va a estar. Es más, creo que ni va a venir, pues yo creo que ya se habló con él. Entonces, se tomaron decisiones, como te dije, hay que tomar decisiones difíciles, ¿está? Y tienes que cargar con esas decisiones. Correcto. Porque yo los entiendo, llamarte a Alay, pero no llamarte a García, pero al final del día no se llama a ninguno. Correcto. Entonces, digamos, al final quedan ocho extranjeros y son los que van. Nada más. Nada más. Eso es lo que nos aprobaron. No sé. A esos niveles yo no manejo esa información. Pero si son ocho, pues la decisión de la necesidad del equipo es cinco lanzadores y tres bateadores. Como te dije, hay que tomar ciertas decisiones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Darle clic a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuando está listo nuestro próximo video. Darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas. Y hasta la próxima. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video